Hola que tal, espero que estén muy bien, en esta oportunidad vamos a hacer desapaquetado y revisado del control remoto G7 de la marca STRQA Este creo que va a ser el más completo entre todos los controles que he presentado de esta marca Pero pasemos a la mesa a hacer desapaquetado y luego he revisado las diferentes secciones Y bueno, comenzamos con el primer apartado, este es el del diseño y el apaquetado Aquí encontramos que este es el modelo G7 con luz de fondo y también con micrófono Aquí vemos los equipos que son compatibles, menciona que se puede utilizar como teclado Tiene compatible con gamepad, con tabletas, se puede usar como mouse, con Android TV Box, con PC, con Smart TV Y también tiene la luz de fondo, es decir, luz en el teclado para que lo podamos ver de noche Aquí vemos que no hay nada más, solamente los iconos o logotipos de que lo han registrado Aquí tampoco no hay nada más, aquí está también vacío y pues vamos a sacarlo del empaque Vemos que este control remoto es más grande de los otros modelos que he mostrado Aquí no se encuentra nada más Vamos a ponerlo por acá Y pues aquí encontramos que hay un cable, este es un cable como de carga, es micro USB a USB Aquí vemos que está pues un manual Este manual nos va a ayudar a entender cómo funciona este teclado Bueno, está el control remoto que también tiene teclado y aquí está la parte en inglés Que es la que más nos interesa porque es la que vamos a comprender A menos que ustedes sepan chino mandarín, ahí se van a poder comprender el chino Que hay aquí en esta parte, está el receptor para colocarlo en algún equipo que no tenga infrarrojo Lo imagino porque este, bueno no sé si tiene infrarrojo, ya vamos a comprobarlo Y pues este solamente es un plastiquito Vamos a sacarlo Y pues este pesa, 2-3 pesa bastante Veamos que tiene aquí el teclado, esto me gusta bastante también Aquí tiene un área de carga Aquí tiene pues las diferentes teclas, no tiene la N Pero imagino que según el idioma que tú pongas, tu equipo va a funcionar la N en esta tecla Y vamos a comprobarlo Como les digo, aquí está el botón de carga Aquí está la parte frontal donde están los botones numéricos de regreso Para encender la luz de fondo, para usarlo como puntero Para usar el micrófono, algo que nos importa mucho Aquí para movernos en los diferentes menús Se pueden presionar Aquí ven que se puso en verde para padear Imagino que para sincronizarlo Aquí está el control de infrarrojo Como les dije, tiene infrarrojo Aquí está para ir al menú o a las aplicaciones Para ponerlo en silencio Y estos botones ya vamos a ver para qué son Menciona que estos son botones para que él aprenda el lenguaje que está transmitiendo el otro equipo Por ejemplo, pones el control remoto del televisor Se lo apuntas a él Y él imagino que lo va a aprender Y después lo va a poder utilizar Ya vamos a comprobar todo eso Y aparte de eso solamente es este teclado Ven que está bien bonito Me ha gustado bastante Pesa porque tiene una batería dentro No sé cómo se abre todavía Para cambiársela en algún momento Pero por aquí se puede recargar por medio de este cable Así que pasemos a los demás apartados Y bueno, ahora que vimos el apartado desapaquetado Toca el momento de probarlo en los diferentes equipos Iniciando con el Android TV Box Que es por lo general con el que comienzo a probarlos Y aquí pues me ha gustado bastante cómo trabaja Yo utilizo el Mini MX que ya está un poco viejito Pero todavía funciona Y pues el control remoto también ha funcionado muy bien en él Ya que como les menciono que es Android un poco puro Por así decirlo Ya que no es completamente un Android TV para esos equipos Pero si funciona bien Si te puedes mover en las diferentes aplicaciones Puedes usar las flechas Subir y bajar volumen Usar el puntero Ya que tiene aquí giroscopio Te va a funcionar como que fuera un mouse O como que fuera un teclado mágico Y pues si me ha gustado bastante Que se puede utilizar en diferentes formas Pero sobre todo creo que la función principal Que todos se estarán preguntando si trabaja bien Es el teclado Y en efecto En las aplicaciones como Netflix O en YouTube O en el navegador Funciona muy bien Pese a que se levanta en el menú Pues el teclado de Android Puedes escribir sin ningún problema Y te va a responder Todas las teclas que están en la parte del teclado Como por ejemplo Borrar Darle Enter La barra espaciadora Los diferentes números Igualmente Tiene un botón Para activar el asistente de voz Si tu TV Box trae asistente de voz Pues podrás utilizarlo Ya que también es compatible con Google Assistant O con Alexa Creo que es con Alexa Tendrías que verlo en la página Pero al menos aquí tiene el botón directo Para activar el micrófono Así que al menos por esa parte Si lo podrías utilizar Ahora bien Con tu PC Pues en este caso Como siempre les menciono Seguramente lo vas a utilizar Para pues activar Kodi O poner VLC O otra aplicación Usarla como un control remoto Mientras tu computadora Está como proyección de imagen Pues si puedes utilizarlo Funciona muy bien Puedes usar Kodi Puedes moverte a un diferente menú Pero si debes mencionar Es de que la marca Ha sacado otra versión De este teclado Que es exactamente igual Pero en la parte de los números Vienen botones especiales O específicos Para funciones de Windows Lo cual ya vamos a verlo En otro video Pero pese a eso Esto te va a funcionar muy bien En términos generales Te va a funcionar perfectamente Y pues todas las funciones Que trae También te van a responder Sin ningún problema Ahora bien El apartado del televisor Es decir La Smart TV Que muchos es donde Lo buscan por lo general Y pues aquí se vale a decir Que como siempre lo he mencionado Muchas veces Los televisores Pues las marcas De los fabricantes De ellos Pues no le dejan opciones Para que todos los accesorios De terceros Funcionen bien Esto depende mucho Del ecosistema Tal vez en Android TV Original O en un Android TV Pues modificado Por lo general Los que son de bajo costo Trae un modificado Pues tal vez Se podría funcionar bien En Samsung Que utiliza Tizen o Tizen No lo he probado Pero al menos Con LG Con WebOS Pues si lo he probado Y no es 100% compatible Pero esto pasa Con todos los accesorios Que son de terceros Es decir No solamente Con esta marca Sino que con todos Va a pasar lo mismo Ya que pues Hay un factor Que no se sabe ahí Cuál es Pero no permite Pasarte entre aplicaciones Y tampoco Activar el menú De aplicaciones Pues es lo que Se dificulta hacer Pero por lo demás Si te permite cambiar De canal Te permite usar el cursor Te permite Incluso en este caso Usar el teclado Y trabaja sin ningún problema Pero como les digo Si está un poco limitado Así que no es una opción Completa Pero si al menos Es lo que estaba buscando Que solamente Te pudiera servir El teclado Pues si podría ser Una opción A considerar Pero como les digo Eso depende mucho Del televisor Y la marca Que estés Bueno Que hayas comprado Donde puedas utilizar Estos dispositivos Y pues como les digo Tal vez no sea 100% compatible Pero el intento Si lo va a hacer Así que Esa ha sido mi experiencia En cuanto a Smart TV En conclusión Como les he mencionado En esos tres equipos Me ha funcionado muy bien Sin ningún problema La nueva característica Que es el teclado Trabaja sin ningún problema Y me ha gustado bastante Ya que lo vuelve más completo En cuanto a los otros modelos Que les he estado mostrando Porque aquí puedes escribir Y puedes hacer Las diferentes búsquedas Y pues no tienes que tener Otro accesorio aparte O usar necesariamente El comando de voz Ya que como les digo En mi caso No funcionaba en el Android Pues aquí si podía Al menos buscar Por medio del teclado Y me ha gustado bastante Esa función Ahora bien Que me ha parecido El control remoto Pues está bien construido El diseño es muy elegante Y pues siento que va a ser Mucho más útil Que los otros Pero eso depende Para la función O objetivo Que lo estés buscando Igualmente Este es el más caro De todas las familias De los controles remotos De la marca STRQA Pero siento que vale Un poco más la pena Ya que tienes más funciones Y no pierdes Todo lo demás Que te habían estado ofreciendo Tal vez lo único Que me hubiera gustado Es que se pudiera usar Por Bluetooth Pero pues en este caso Que frecuencia Aún así trabaja muy bien Con Bluetooth Ya ha sido perfecto Por lo demás Que les puedo decir La luz de fondo También es muy conveniente Ya que te permite Ver el teclado Tanto de noche De día De tarde Y si pueden ver Aquí estamos con las lámparas Aquí no pueden verlo En la cámara Pero a mis lados Hay lámparas Y aún así Se puede ver Aquí la luz del teclado Ahí se puede ver Que está encendida La de en medio Y se apaga Ahí está Y también La parte del teclado Tiene luz de fondo Y te permitirá ver Lo que estás escribiendo Sin ningún problema Así que también Eso me ha gustado ¿Qué más puedo mencionar? Tiene infrarrojo Puedes usarlo Para que aprendas La frecuencia De tu televisor O de tu TV box Puedes incluso guardar Cuatro frecuencias O cinco frecuencias Con las que estás en uso Y pues Aquí los puedes utilizar En estos botones configurables Igualmente Pues El teclado numérico Funciona bien Puedes pasar Y cambiar de canales Puedes tener Aquí tener acceso Para botón de menú O para botón De apagar equipos Lo cual también Es muy bueno Y que otras opciones Nos lo traen Así que siento Que es el más completo De la marca Y pues me ha gustado Bastante Creo que vale la pena Pero como les digo Depende tu objetivo Y para que equipo Lo estés utilizando Pero en general En términos generales Si es un buen Control remoto Al menos Que ha sacado Desde el momento La marca STRQA Por cierto Como les mencioné En el otro portado Hay otro modelo Que es idéntico a este Pero es especial Para Windows Así que no tienen Que confundirse La diferencia En ese otro Va a ser aquí El teclado numérico Pero ya vamos a verlo En otro video Así que sea Hasta la próxima Si les gustó el video Denle dedito arriba Compártanlo Se pueden suscribir al canal Y activar la campanita Que eso ayuda bastante Y también los invito A visitar mi página www.tiposblog.com Donde pongo temas Muy interesantes Y pues los invito A visitarla Ya que últimamente He estado haciendo Posteos De otros equipos Como por ejemplo Los audífonos de Huawei Y demás Que he estado ahí Compartiendo con ustedes Así que sea Hasta la próxima Mucha suerte Y saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!